...salvar, anuncia el Evangelio, pues hay almas que salvar. Leamos la Palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Mateo, su capítulo 20, y su verso a leer es el 28, dice, y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En esta hora de la noche damos gracias a Dios una vez más, por concedernos la bendición y la oportunidad de podernos reunir una vez más en este lugar. Me llama mucho la atención que Dios tiene tanta misericordia para con el ser humano. Porque pensando yo, hace un momento, que desde el momento que se iniciaron estas reuniones especiales en acción de gracias, Dios ya viene pensando en el joven, en la jovencita. Y desde el inicio de la reunión se inició con la predicación del Evangelio. Y de igual manera hoy se va a cerrar con la predicación del Evangelio. ¿Por qué razón? La razón, amigo, joven, yo ruego con todo mi corazón que usted preste atención a este segundo mensaje. Porque ya que Dios concede la oportunidad, las palabras que Dios, fíjese, viene a usar por medio de cada servidor, no son de nosotros, fíjese, son de Dios y son sacadas de este santo libro. Inspirado por el Espíritu Santo, usó a los santos varones de Dios. Pero qué maravilloso, fíjese, que Dios tiene misericordia aún para con usted hasta el día de hoy. Si Dios pudiera revelarle, fíjese, lo que le ha de acontecer el mañana que usted no conoce ni su servidor, créame que en este instante, usted doblaría sus rodillas, fíjese. Sabe que me llama mucho la atención. Que cuando presentaban la obra de Cristo, el hermano, hablando en el primer mensaje, hablando de la obra maravillosa, oiga. Yo me ponía a pensar. La obra de Cristo, paso a paso, todo lo que Él vino a hacer en este mundo, todos los milagros, todo lo que Él vino a recibir. Usted se ha puesto a pensar por qué Él vino a recibir ese castigo. Por amor a usted, fíjese. Pero en el momento que a usted le presentan el Evangelio, con todo lo profundo del corazón del predicador, el anhelo, fíjese, el anhelo, cuando se predica y se para uno en este lugar, el anhelo de nosotros, fíjese, es que usted salga bendecido. Usted ha considerado una bendición. ¿Alguna vez ha contemplado una bendición? Porque en una bendición, usted sabe que va a recibir algo que lo va a motivar para felicidad. ¿Verdad que sí? Pero fíjese, cuando le presentan al Señor Jesucristo, el enemigo sabe qué viene a hacer. Viene a colocarle sueño, viene a colocarle distracción, y el predicador, fíjese, está presentando a Cristo, despreciado, desechado, herido, maltratado, escupido. Y la Escritura lo dice, fíjese, el Evangelio de Juan, leámoslo, Juan, su capítulo uno, y su verso once, texto muy conocido. A lo suyo vino, y lo suyo no le recibieron. Y hasta el día de hoy, se sigue anunciando el Evangelio, de ese ser bendito y divino, que colocó su cuerpo, por amor, al pecador. Por amor, oiga, aquel que estaba, como dice la Escritura, como trapos de inmundicia. Usted ha considerado, que es un trapo de inmundicia, algo sucio. ¿Y qué se hace con lo sucio? Se tiene que desechar, ¿verdad? ¿Pero qué hizo Dios? Miró desde los cielos. Contiemple, amigo. Contiemple, joven. Contiemple. Miró Dios desde los cielos, a la tierra. Usted escuchaba el primer mensaje. ¿Qué miró él? A un mundo perdido. Si su santo hijo estaba en el trono, él tenía necesidad de venir a este mundo malo y perverso, no oiga. Pero, ¿por qué vino? Usted escuchaba. Por amor a usted. Piense. ¿Qué va a hacer usted con esa obra maravillosa? ¿Hacia dónde usted rechaza? ¿Hacia dónde usted coloca la obra que Cristo hizo por amor a usted? Porque a mí me llama mucho la atención, oiga. Cada vez que mis oídos escuchan la obra de Cristo Jesús, Jesús, yo me conmuevo, yo me conmuevo. ¿Usted no se conmueve? Debería de conmoverse, fíjese. Debería de conmoverse. Porque ese que vino a pagar el precio por el culpable, no merecía ese castigo. De ninguna manera. Él no merecía ser castigado. Pero, ¿por qué vino Él? Para que usted no fuera castigado. Para que usted, en la ira venidera de Dios, no caiga sobre usted ese castigo, fíjese. Y por amor a usted, el Señor Jesucristo vino a este mundo a buscarlo a usted. Yo me ponía a pensar en ese texto, fíjese. Que dice que no es del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, usted dirá, Dios no tiene misericordia de mí. ¿Cómo no? Desde el momento que usted está sentado aquí, ya tiene misericordia. Pero el querer, está en Dios. Por lo tanto, Dios quiere que usted venga al arrepentimiento. Porque no le están contando una historia, fíjese, humana de alguien aquí, que alguien nosotros conozcamos. O conocemos una historia de un amigo. Conocemos la historia del vecino. No, no. Del Rey Supremo. Del Rey de Reyes. Del Señor de Señores. Piense, amigo. Piense, joven. Piense. Sabe que en mi corazón hay un anhelo maravilloso. Es que usted venga a los pies del Señor Jesucristo. Fíjese, me llama la atención que los hermanos han venido una vez más para concluir esta reunión. Ahora usted piense. Piense. Se va a regresar hasta su casa así como vino. Porque si usted se regresa a su casa así como vino, yo no le aconsejo. Yo no le aconsejo. Y sin duda alguna, ninguno de los hermanos también aquí presentes le aconsejaría lo mismo. Oye, el deseo nuestro es que usted salga por esa puerta, como mencionaba el hermano. Saliendo usted de esa puerta, nosotros somos libres, oiga. Somos libres. Pero usted tiene que entender que el amor de Cristo fue algo tan grande. Pero me sorprende como el ser humano, oiga, oye la obra de Cristo, el padecimiento, el maltrato, los golpes. Es traicionado por uno de los doce que se puso en acuerdo con aquellos hombres para decirle, ¿qué me dais? Haciéndoles una pregunta, ¿qué me van a dar si lo entrego? ¿Qué le dijeron ellos? Treinta monedas de plata le asignaron. ¿Sabe qué he considerado? Que cada vez que viene una alma a escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo, hace lo mismo que este hombre, Fierce. Así lo he considerado, Fierce. Es como vender al Señor Jesucristo una vez más. No me interesa que lo hayan golpeado. Considere, joven, considere. Piense. El Rey de Reyes, ¿merecía ser castigado? No merecía. Pero lo amó tanto. Lo amó tanto al joven, a la jovencita. A pequeños y a grandes. No vino a ser acepción de personas, no. Él se presentó a este mundo. Extendiendo sus brazos de amor para con el ser humano. Pero el ser humano, oiga, endurece su corazón. El ser humano oye la obra de Cristo. ¿Y el ser humano qué hace? ¿Qué hace el ser humano? Despreciar el Evangelio. El Evangelio Santo, que dejó escrito en este santo libro. Piense, joven. Piense, amigo. Yo desconozco su condición. Pero la obra que Cristo vino a realizar en este mundo, no fue cosa fácil. La obra que el Señor Jesucristo vino a realizar en este mundo, no fue nada sencillo. El Señor Jesucristo, oiga, ha venido a este lugar una vez más. ¿Cuántas veces, joven? ¿Cuántas veces, jovencita? ¿Ha escuchado usted del amor de Cristo? ¿Cuántas veces más espera usted a escucharlo? Fíjese, no le estoy obligando. Solo quiero que haga conciencia. Piense, amigo. Piense, joven. Piense. ¿A dónde coloca la obra de Cristo? ¿Dónde la deja? La verdad, déjeme decirle, que si en este instante, Cristo apareciera en las nubes, los que ya creímos en Él, volaremos al cielo y le veremos tal como es, dice la Escritura, cara a cara. Ahora, pregúntese usted que todavía no ha creído en Cristo, si Él viniera en este instante, ¿usted le miraría como nosotros? Es una lástima si se queda, fíjese. Porque cuando los cristianos vayamos al cielo, se va a desatar un caos en la tierra. Dios quiere librarlo de ese caos. Dios quiere librarlo de esa ira que Dios tiene para este mundo. Y hasta este instante, le sigue hablando una vez más. Mírame, aquí estoy. Yo pagué el precio por ti. Considérame, mírame. Lo que yo pagué por ti, me dolieron hasta las entidades. Extrañas de mi alma. ¿Usted cree que esa expresión es de un dolor leve? No. Esa expresión es de un dolor profundo. Que obtuvo todo, oiga. Todo el pecado nuestro fue colocado en Cristo Jesús. El injusto por los injustos. Fíjese. Medite. Piense. Razone. Usted es inteligente. Si yo le dijera, oiga. Saliendo a esa puerta, no tendrá más vida. Sin duda alguna, fíjese. Y usted mirara el mal allá afuera. Dobla sus rodillos. Pero mirando usted al Señor Jesucristo. Que vino por amor a la humanidad. Mirando usted al Señor Jesucristo. Se lo están presentando, oiga. Con amor. Con palabras suaves. Profundas. ¿Cómo mira usted al Señor Jesucristo? ¿Usted mira la obra de Cristo? Simple, sencilla. Porque para mí no lo es, oiga. Cada vez que mis labios pronuncian el Evangelio. Mi corazón se conmueve, fíjese. Si usted escuchaba el primer mensaje. Le presentaban al Señor Jesucristo. Déjeme decirle que si usted mira la obra de Cristo. Como algo que le da lástima. Déjeme decirle que la lástima, siéntala por usted, oiga. Cristo no quiere su lástima. Quiere su compasión. Quiere su alma. No le conmueve, joven. No le conmueve. Porque Cristo Jesús llevó el dolor. El desprecio. Usted escuchaba que Cristo Jesús en la cruz. Clavado de pies y manos. Verdaderamente Cristo Jesús no merecía ese castigo. Pero el oyente viene. Escucha. Y me sorprende cuando salen por esa puerta. Y no se llevan al Señor Jesucristo. Yo me pongo a pensar, fíjese. Cuando Cristo venga a las nubes. Si nosotros vamos a llorar. Pero es de gozo. Es de alegría. Pero usted va a llorar, fíjese. Va a llorar de tristeza. Va a ponerse a pensar. ¿Por qué no recibe al Señor Jesucristo? ¿Por qué no lo hace, joven? ¿Qué espera? ¿Qué más quiere creer? ¿Qué más quiere ver? ¿Quiere ver otro castigo en el Señor Jesucristo? No lo va a ver. No. Si Él va a venir por segunda vez. Pero Él va a venir por su iglesia. Amigo. El deseo nuestro, oiga. Es una intención buena. Queremos regalarle, oiga. El tesoro más grande. El don de Dios es Cristo Jesús. ¿Se quiere llevar al Señor Jesucristo esta noche, joven? ¿Se lo quiere llevar? ¿O le va a decir una vez más? Cristo, vete. Como aquellos hombres que le dijeron un día. Vete de nuestro contorno, Jesús. No te queremos. Considere, joven. ¿Se va a ir esta noche usted sin recibir al Señor Jesucristo? ¿Se va a ir usted de este lugar así como vino? Porque si usted se va, fíjese. Y la muerte viene por usted. Créame que con todo el profundo del olor en mi corazón. Yo voy a poder pronunciar una palabra. Lástima. Lástima. Usted sabe, usted sabe que Dios tiene misericordia aún de su vida. Si yo le preguntara, ¿Dios le ha bendecido, joven? Dios le ha bendecido. Contéstese en su mente. Usted diría que sí. Porque no me deja mentir. Materialmente. Dios le ha permitido la oportunidad de venir a esta gran nación. Fíjese. Fíjese, los que hemos venido de afuera. Le ha permitido llegar a esta gran nación. Que sin duda alguna, fíjese. Los labios del ser humano dicen, si Dios permite, estaré en Estados Unidos. Dios le ha permitido. Ahora, ¿Ahora qué le va a dar a cambio? Fíjese. Dios le ama tanto que le guardó desde el día que le permitió colocarlo en el vientre de su madre. Y le ha colocado hasta el día de hoy poderse sentar en una silla. Para poder escuchar del gran amor del Señor Jesucristo. ¿Pero qué va a hacer, joven? ¿Lo va a recibir o lo va a rechazar? No le conmueve. No le conmovió en el primer mensaje. Escuchar la obra del Señor Jesucristo. No le conmovió. Yo le voy a hacer una pregunta, joven. Si le ha conmovido verdaderamente la obra de Cristo. Allí en su lugar, doble sus rodillas hoy. Yo no vengo a obligarle. Ni vengo a imponerle, no. Vengo a que usted pueda entender. El gran amor que el Señor Jesucristo vino a hacer por amor a usted, oiga. Fíjese. El Evangelio no es para perjudicarlo. No. El Evangelio es para beneficiar al alma del sediento. Es para beneficiar el alma que está perdida. Y él ha venido en su rescate. Y lo ha encontrado. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Escuchaba el texto que el hermano citó. He aquí, dice. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre. ¿Por qué le cierra la puerta a Cristo hoy? ¿Por qué se la cierra? ¿Por qué no lo deja entrar? Le va a beneficiar, amigo. Le va a beneficiar. Le va a beneficiar, señorita. No le va a perjudicar. Sabe que desde ese instante que usted dobla las rodillas delante de Dios. Desde ese momento, oiga. Dios escucha su oración de arrepentimiento. Viene el Espíritu Santo y lo sella, oiga. Le da ese sello maravilloso. Y la sangre del Señor Jesucristo. Le limpia de la mancha de ese pecado, oiga. Yo no sé qué practica. Yo no sé qué ve. Yo no sé de qué forma le desobedece usted a Dios. Yo no sé, amigo. Desconozco, joven. Pero Él mira desde lo alto. Él mira desde lo alto. Él mira su condición, joven. ¿Por qué se resiste más? Vamos, amigo. Cristo está aquí, a la puerta, tocando su corazón. No lo endurezca, déjelo entrar. Porque la Escritura dice, oiga. En Proverbios, leamos. Proverbios, su capítulo a leer es el 27. Y su verso, al leer, es el 1. Oiga, como dice. No dejad desde el día de mañana. Porque no sabéis qué hará de sí el día. Oiga. Usted no sabe qué hay para mañana. Es hoy, oiga. Hoy, joven. Hoy. Hoy es cuando, amigo. Ahí en su lugar. Vea la obra de Cristo. Vea aquel que sufrió. Aquel que fue traspasado. Aquel que no le quebraron las rodillas. Oiga. Sino que un soldado, dice. Atravesó esa lanza en su costado. Porque sin el derramamiento de sangre. No podía haber remisión de pecados. Oiga. Tenía que derramar su sangre. La sangre es vida. Joven, no se resista más. Venga a los pies de Cristo. Venga. Entréguese ahí en su lugar, jovencito. Tóbele sus rodillas. Pídale perdón a Dios. Bendito sea Dios por ese jovencito. Que está recibiendo al Señor Jesucristo. Un joven entendido. A su corta edad. Ha comprendido la obra del Señor Jesucristo. Como usted, joven. Como usted desprecian al Señor Jesús. Usted, amigo. Que Dios lo ha guardado de cuantas cosas. Ahora viene a hablarle a su corazón. Porque endureces el corazón, joven. Allí en tu lugar, joven. Dobla tus rodillas. Pídele perdón a Dios. Y verás que desde ese instante. Desde ese momento que tú dobles tus rodillas. Se manifiesta el poder de Dios. Entra en tu corazón. Y te hará una nueva criatura. Joven, yo sé que tu corazón palpita. Yo sé que tu corazón, joven. Se ha conmovido. Dobla tus rodillas, joven. Bendito sea Dios por este joven. Que ha recibido al Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Porque su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Si el Cordero de Dios viniera en este instante a las nubes. Oiga, Él volará también. Bendito sea Dios por estas bendiciones. Joven, joven. Joven, se va a quedar como está. Si no tiene a Cristo, joven. Tóbele sus rodillas ahí en su lugar. Pídale perdón a Dios. Dios, Él viene presentando la obra maravillosa. Él viene presentando ese corazón que fue afligido, abatido. Señor Jesucristo. Murió el Señor Jesucristo en la cruz. Fue bajado, sepultado. Oiga, sepultaron a Cristo. Pero que bendición. Porque el tercer día resucitó de entre los muertos. Sacando esa luz maravillosa. Oiga, por amor a usted, para darle vida. Para alumbrarle su vida, jovencito. Tóbre sus rodillas, joven. Pídale perdón a Dios. Y desde ese instante, su nombre será escrito en el libro de la vida. Bendito sea Dios por otro joven. Otro joven que ha podido entender que la obra que Cristo hizo, por amor a Él, no ha sido en vano. Ha reconocido, ha reconocido a otro joven que la obra que Cristo hizo, fue maravillosa. Oiga, se ha conmovido este joven también. Porque ellos saldrán de este lugar contando cuán grandes cosas el Señor ha hecho en la vida de ellos. Ya no sufra, joven. Habrá algo otro joven. Habrá una jovencita que siente que está afligida. Que siente que está afligido. Todavía hay oportunidad, oiga. Habrá otro tercer mensaje. Si usted siente, si usted siente que Dios le ha tocado su puerta, no se rehúse, oiga. Ya no se rehúse. Deje entrar al bendito Señor Jesucristo. Deje entrar a ese que ha hecho la obra más grande. Esa historia fiel, que en este mundo no ha habido otra tan grande como la del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios por las bendiciones que Dios ha regalado. Bendito sea Dios por los corazones que fueron impactados hoy. Bendito sea Dios por la misericordia que Él ha mostrado para con su vida joven. Bendito sea el Dios y Padre de los cielos. Porque hasta el día de hoy, oiga, hasta el día de hoy, Dios ha anunciado su palabra. Una última invitación. Si hay alguien más que siente que está afligido, que siente que está batido, que siente que se ha separado de Dios. Hoy es la noche, hoy es el día, hoy es el lugar y la oportunidad, oiga, para que usted doble sus rodillas pidiéndole perdón a aquel que hizo la obra más maravillosa, oiga. Ve a la joven, ve a la amigo, ve a esa obra bendita hecha una vez y para siempre y desde el momento que lo crea, desde el momento que lo reciba, nunca se le vaya a olvidar, oiga, que la sangre de Cristo le limpia de la mancha del pecado y que el Señor bendiga sus palabras.